Bueno chavales, pues nada, estamos en directo, vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Que es con la carrera del Sporting, no nos habían salido bien estos últimos partidos, pero bueno, esperemos que ahora salga mejor Y nada, eso, vamos a seguir con la carrera y a ver si a partir de ahora ya empezamos pues a lo que viene a ser ganar Que suele ser lo importante, ¿no? Es larga cuando hay un encuentro como este en el horizonte, pero ha llegado el momento, dale Manolo Venga, vamos allá, a ver si conseguimos ganar la liga ¿Qué he hecho? Vale, 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 espera A ver Vale Vale, 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 la habían boleado, ¿eh? Con teclado y ratón, como para jugar al final con teclado y ratón Vale, pues eso, que quiero... Quiero acabar ganando la liga con el Sporting, o intentándolo al menos Y veremos a ver qué tal nos sale a partir de ahora la temporada, ¿vale? Intentaremos mejorar y ya está Vale, vale, vale Vale, vale Estamos, o sea, estamos bien para el ascenso Pero para ganar de momento no, vamos a intentar eso Vamos a intentar, pues, ganar la liga, ¿vale? Bien guardadito el parado ¡Va bien! El guardamete rechaza ese balón Y lo envía donde ningún rival puede llegar Intercepta el disparo Vale A ver, nos va a costar porque no tenemos equipo para ello, pero bueno ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! Vale, vale, estamos jugando bien Por cierto, vamos a jugar más con Mollito Y menos mirar para nuestro jugador Porque para nuestro jugador, pues, que mire él Ha logrado hacerse con el cuero ¡Un córner de manual! El portero mete los puños como si fuera un boseador O en balón a la zona de peligro Pase con mucho peligro ¡Ojita que se pase! El balón ha salido ¡Qué control más malo, tío! Vale, vale, vale ¡Dante! Esto era para atrás No la llevan ¡Mili! ¡Mietos! Pase a la zona de peligro Pase que se adentra con mucho peligro El tiro que va a dar nada tras el desvío ¡Carmona! ¡Qué bien busco un hueco! ¡No pita el fuera de juego, eh! ¡Son unos desgraciados, tío! ¡Cuando el campo está así de mojado, es difícil disparar bien! ¡Son unos desgraciados! ¡No pita el fuera de juego, eh! ¡Clarísimos! ¡Joder, Carmona! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Carmona! ¡Métela, hombre! ¡Que nos tiene que pegar en nuestro puto jugador, eh! ¡Arma en la jugada sobre el costado! ¡Tendremos saque de banda tras ese rechace! ¡Pase peligroso! ¡El cuero llega al área! ¡Pero el centro no encuentra a nadie! ¡Intercepta el pase! ¿Qué hace este puto jugador? Rompiendo como un puto retraso mental Dios, es que aquí por más de malo, tío Es que esto me estresa Estresa, de verdad, el Sporting, eh Me está estresando mucho El Sporting de Gijón Quiere pasar página Tras perder en su último encuentro en casa Cuando se enfrenta a la Almería Fueron peores con el rival Y por eso perdieron, Manolo Aunque quizá el 2 a 0 fue excesivo Si hoy meten las que fallaron en ese partido No me estén ¡Mierda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del equipo que mejor se daba Y que mejor estaba llegando a la derrima! Desde luego su rival no ha demostrado Ninguna capacidad para plantar cara ¡Qué tremendo caos! Ya tocaba, ahí, ya tocaba Si es que lo que tiene este tipo de jugador Como les des espacio Te acaban haciendo daño y mucho ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! Vale, estamos bien Un momento ¡Magnífico contra el golpe que acaba el magnífico gol! ¡Let's go! Dos golitos Ahora sí, joder Fíjense, señoras y señores Un centro perfecto desde dentro del área Un buen remate de cabeza, sí señor Bien hecho, bien hecho Me gusta Me gusta Me gusta que las cosas se arranquen bien Pase con mucho peligro Buen pase buscando la espalda defensiva El arquero atrapa el balón sin problemas La pelota cambia de pies Mete un balón en la zona de peligro Falla por completo en el pase Vale, vale Lo estamos haciendo bien Llegamos dos golinos además Así que bien, bien, bien Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad Hernán Unai Medina Vamos para arriba Nadie le corta el paso en ese costado En perfecta posición para ponerla ¡Qué centro de mierda! Ese centro va muy pasado y nadie lo remata O en balón a la zona de peligro Pase peligroso Ojito con ese pase No es mal porque era por a favor Pase así Quédate en tu casa Tenía pinta de ello Paco no te despistes ahora que puede llegar el contraataque Pase a la zona de peligro Se están liando solos Nosotros aguantamos Que lleguen los defensas y todo bien Y ya está Han luchado con la ante Andaba bien Hay mucho movimiento en la banda, ¿no Ruiz? Sí, hermano El míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Antonio, gracias Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa Qué mal, tío Cambio táctico, Ruiz Vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores Gracias, Antoñito Pase con mucho peligro Centro despejado y pasa el peligro Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Muy buena Muy buena Desde aquí veo a varios jugadores, visitantes calentando desde hace rato Está claro que... En el momento se ve en el que nos encontramos a jugar Ah, no, nos han cambiado Y el asistente levanta el brazo Ah, no, pues nada El pase no le sale como esperaba Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Pero, Dios mío, ¿dónde has apuntado, majo? Ah, no, seguimos ahí Vale, vale Como no traía nuestra calidad O sea La media que tenemos ni nada Arriba Aitor García Buen pase buscando la espalda defensiva Mete un balón en la zona de peligro Rechazo del portero Su empeño obtiene recompensa Y despeja el peligro Y despeja el perro en la posición del contrario Buen balón en la zona de peligro Es el centro de la zona de peligro Mierda el centro, tío Pero bueno, no pasa nada Tranquilos Me pusieron nerviosos solos A ver si me han cambiado Oye, sin faltar, ¿eh? Que yo tengo un guante Sí, sí El que usas para Escedar el coche Pérez Aitor García Ojito con ese pase Pase a la zona de peligro Pase que se adentra con mucho peligro Despeja del centro para curarse en salud Javi Fuego Está en una posición que puede ser muy peligrosa Ah, qué mal, ¿no? Métela Pero no Me ha fallado A ver, vamos bien, ¿eh? No me quejo, no me quejo Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Javi Fuego Ha visto bien a su compañero Pase a la zona de peligro ¿Sí? No me lo parecía, pero bueno Se produce un cambio ahora Se marcha ya el jugador sustituido Veremos si un hombre fresco siempre puede dar chispa al equipo Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración ¡Pierde el balón! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Oh! ¡No fue! ¡Asaque de banda! No sea fuerte ese pase Allá va con ganas de comerse al rival Pase con mucho peligro Mete un balón en la zona de peligro Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Se abren las opciones para la contra Intenté frenar y echarlo a la parte de allá Pero que va, ni freno, ni nada O sea, no le di al pase Porque lo primero de todo quería frenar Y eso y ponerme en posición de pasarla bien Hoy están bordando los pases A encarar la portería Pase peligroso Chuta ahí Por poquito pero no Ha estado a punto de aumentar la ventaja No te preocupes Va muy bien Muy bien Hemos metido dos golinos Joder tío Nunca somos el mejor del... Tío Tío ¿Cómo que no somos los mejores? Por Dios Si jugamos el triple que los compañeros No pasa nada Veinte puntos tenemos Estamos a cinco del primero Pero tiene un partido menos que nosotros Tres de los de arriba nuestro Eso puede ser un poco putada La mesa Ya está Y simulamos todo Hemos subido puntitos Casi 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 subimos Estamos en el once inicial Jugamos como equipo Y para adelante A ver si conseguimos Hacerlo todo bien Y ya está A mal tiempo Buena cara Y eso haremos en este partido Que comentaremos De buena manera Y con buen ambiente Antes de nada Sepan que el Ame González Estamos preparados Lo que escuchan Son dos imitadores Los partidos de liga Siempre son interesantes A ver que nos depara este Hoy vibraremos Con el Sporting de Gijón Que se medirá Con el Alcorcón Buen pase filtrado El centro busca rematador En el segundo palo Aquí tenemos a dos equipos Que se encuentran En la zona noble De la clasificación Manolo Ambos buscan Va bien Uy estaba seguro De que acababa Entre los tres palos Que capacidad de anticipación Ha estado inmenso Manolo Uy Me han quitado eh En esta liga El conjunto local Se está mostrando Muy serio atrás Paco es el que Menos tantos Ha recibido No lo olvidemos Está claro Que los equipos Empiezan construyendo Desde atrás Y aquí el entrenador Lo está haciendo bien Eso les puede dar Mucha más confianza Arriba Manolo Ajito con ese pase Pase que se adentra Con mucho peligro Anda que si no Ya gastará ahí Vale hay que intentar Ganar y ya está Envía al balón Hacia la posición Del extrema No lo ha quitado Tío ¿Qué equipo es este tío? Laura Pensé que era el cocón Pero no Guatén O en balón A la zona De peligro Mueve el balón Por las proximidades Del área Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba El contraataque Frustración En el equipo Que pierde el cuero Intercepta el pase Puede crear problemas Y sigue avanzando Supera su marcador La pone en la zona Del segundo palo Vale 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 Bueno Paco ya lo ves Está lloviendo Y no sé Cómo va a afectar esto Al desarrollo del encuentro Acabamos de tener Ese puntín De meter el gol Joder Con suerte Habrá muchos goles Ya verás Guatén Pase a la zona De peligro Puede avanzar Sin problemas Pase peligroso Tiene espacio Para centrar Como siguen así Empezamos a oír Oles en la grada Los tiene todo Para centrar Mete un balón En la zona De peligro Allá va con ganas De comerse al rival No Balón al área A ver a quién le llega El pase es interceptado A ver Falta directa El árbitro lo tenía Muy claro No sé si le ha faltado O no Pero bueno Carmona Atención Que el pase es robado A ver Que rotina La casa pasada Que realmente parecía Que como que Quería pegatear El jugador Pero Toqué el triángulo Lo que no sé Si lo toqué Con suficiente fuerza Como para Para que pasara El jugador Corta el pase Y puede haber Contraataque Se está acercando Con peligro Laure Pase con mucho peligro Que bien Pase viene Pase va Que maravilla Ese centro Va al área Ahí vemos La excelente intervención Del guardameta Carmona Javi Fuego Falla el pase Si no recupera El rival A ver A ver A ver No pongan muy nerviosos La pelota Que se va Al lateral Quiero subir La velocidad El jugador Es una cosa De las que Quiero subir A ver Dios Que no pagan Un pase Ni pa' Dios Pero bueno Que no es culpa De los del pase Porque realmente A este por ejemplo Se le echó encima ¿Por qué se le echó encima? ¿No? Porque el tío No echó El desmarque Hasta que estábamos Encima de él Y es en plan ¿Para qué cojones? Quiero Que me eches El desmarque Cuando ya estoy contigo Si el desmarque Tiene que ser Para que me abra el hueco Hijo de puta No para que me quites Nada No estamos dando una O sea Pero no estamos Dando una Directamente Ni en el medio Del campo No tenemos el balón No sé qué pasa Tío Este partido Mucha igualdad En el primer tiempo Veremos qué sucede En esta segunda mitad Que acaba de arrancar Cambio de roles Ahora toca defender Buen pase Buscando la espalda Defensiva Vamos a ver Si puede generar El peligro De los disparos De ahí Gol 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 Y se rompe El 0-0 Paco Ya puede mover La primera bolita En el abaco Ese que lleva Para contabilizar Los goles Esto es tecnología Fiable Manolo Ni se cuelga Ni hay que actualizarlo Ni nada Todo mal Ahí está el balón Otra vez en juego Y recordemos El primer buen balón Que toca Pues primer gole No consigue robar La pelota Y será saque De banda Balanzado Hacia el rival Sus intenciones Son claras Gran momento Para recuperar Hay mucho movimiento En la banda No Ruiz Parece que podría haber Cambio en el equipo Ay Ay Recibido Antonio Bueno a ver Ahora De momento Con calma Este es un balón En la zona De peligro Mueve bien el balón Esperando a que se produzca Un hueco en la defensa Vale, vale, vale Ahí estamos Nos cambian tío Con este tanto Con este tanto Ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Otro pase perfecto Iván Un barbaco Tío Este no es el que Por el que nos cambia Siempre Trata de abrir el juego Cambiando a la otra banda Otro pase Para quitarse el sombrero Menudo día De hecho falta Magnífico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Ese pase al hueco Puedo hacer daño Pase a la zona de peligro Esa jugada podría llevar peligro En la espalla Reflejos Como evitado el gol Magnífico saque Impide El balcón Esta impresionante estirada No juegas que se ve si o no es Esperemos que haya sido un golpe Y no le pase nada No sé cómo se habrá visto En pantalla En televisión Pero desde aquí ha caído Con todo el peso Sobre el hombro El barquillo está pendiente de él Pero No hay ningún cambio preparado Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así, fenómeno Sigue está lesionado, sí Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Intercepta el pase Pase que se adentra con mucho peligro Falla el pase y lo recupera el rival A ver, a ver, a ver, a ver Calma Vamos remontando, joder David Fernández Guatén Dime cuánto queda Ruiz Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Y lo que añada el árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo Para los dos equipos Y veremos si buscan el gol Gracias por la información, Antoñito Harper Harper El balón cambia de equipo Pase peligroso Ese balón suelto cambia De dominador La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego Desde el lateral La superbuja ahora mismo Esa El acercado va a hacer un cambio A Bardier Ruiz Cuéntamelo Estaba encantado Manolo el cambio Y ahí lo tenemos Hay que dar descanso a unos A otros, por supuesto Muchas gracias Perfecta tío No, no es para tanto No es para tanto No es para tanto, Arby Cartulina amarilla Busca el área por alto Y providencialmente desvío el tiro Le ha faltado el canto De un duro para notar Nula Nula Un córner de manual Y gol Me meten gol tío Yo no lo sé tío Pero los córner tío Últimamente siempre me meten gol Y mira que le doy al cuadrado Para despejar Vaya minutos finales Que vamos a vivir Manolo Agitando en ese pase Pega todos hacia adelante Contra el realicante Aunque nos ha salido el tío Y gol Bien, 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 bien Gol de los apelos Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador ¿Cuánto queda Antonio? Últimos 3 minutos de partido Tiempo suficiente Para ver algún golito Recibido Antonio Gran momento para recuperar El Gaby ya está bien Entramos ya en tiempo descuento ¿Cuánto se añade? Pues ahí lo tienes Hermano Dos minutitos más Que nos regala el árbitro Gracias Antonio Menudo pase tan malo Vale, vale, vale Hasta aquí hemos llegado Uf Dos partiditos ganados Tampoco somos el mejor del equipo Joder, tío De verdad Qué pereza, eh Qué pereza, tío Qué pereza Puta pereza Que me da No seré el mejor del equipo Pues bueno ¿Cómo vamos? 23 puntos De partidos Estaríamos a 6 del primero A 3 del segundo Y a 1 del tercero Así que Me parece que vamos bastante Ah, al Algorcon le ganamos además Parece que vamos bastante bien Gente Vale, a ver Contra el reloj Vamos a subir esta Vamos a subir esta Esta Bueno, pues subiremos Algo de defensa Lo que menos nos interesa Pero bueno Ya hemos subido ahí Así que Bien, bien, bien Bien, a ver Uf Puedo hacerlo mejor, eh Por lo menos en D Pero bueno, nada No nos vamos a quejar Tampoco mucho Vale, contra el Che Pues vamos allá Vamos a por la 3 de 3 hoy Jugar como equipo No subimos de media Ni para Dios, eh A ver si subimos ya 70 por lo menos de media Tío, porque joder Ni manera, ni manera No pasa nada No pasa nada Ya vamos Ya vamos Vamos a meter un golis más Por lo menos Aquí a mi izquierda Sir González Y aquí el que les habla Manolo Lama Los equipos del Verde Se jugarán hoy 3 puntos Para la competición liguera Hoy veremos al Elche Que tendrá el Sporting Como rival Hola Manolo Hola a todos Hoy toca partido De la competición De la regularidad Seguro que ambos equipos Lo tienen todo preparado Para enfrentarse al rival E intentar hacerse Con los 3 puntitos Dispara ahí Creo que le pegó Demasiado arriba Algún comentario Paco Sobre el equipo visitante Las cosas Se han tranquilizado Bastante En la clasificación En estos momentos Y este equipo Sigue la lucha Es cierto Que no están rompiendo Moldes en la división Pero están logrando Las victorias suficientes Para ser un equipo A tener en cuenta En la carrera Por las escurridizas Plazas del ascenso Si Ay Se nos va Me cago en la mierda No pasa nada No pasa nada Con la que está cayendo No Paco Con esta lluvia No creo Manolo Aunque los entrenadores Son muy suyos Y vete tú a saber Habrá que estar atentos A las áreas Porque el balón Desliza mucho Y eso favorece A los atacantes No se vaya A los atacantes A los atacantes Uy Ha perdido la posesión Qué mal Lo acabo de hacer ahí Pase a la zona De peligro Intercepta el pase El pase no le sale Como esperaba Uy Por poco se la robo Tranqui Si quieres Si quieres el balón El balón Cambia de dueño Para quitárselo Vamos a ver Aitor García Yo no lo que nunca entiendo Es por qué yo Siempre estoy Con dos goles Que no hago Casi nada mal Un pase Poca mierda más Que pases en un delantero Teniendo dos goles Qué maldad Igualmente tío No soy el hombre Del partido Qué mierda tiro A ver Esas cosas las entiendo Que Tire así O haga esas cosas mal Pero por lo general No es así tío Bueno Que realmente Un mal tiro así Bueno Pues es un mal tiro Los delanteros Tienen que fallar Para meter una ¿No? Si lo metiéramos Todo Mejor Se ha lanzado El solitario De momento Está imparable Ojito Con ese pase Ese pase Al hueco Puedo hacer daño Javi fuego Pase con mucho peligro Rechazo al guardameta Gol 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 Primer gol del partido Abre en la lata Con este chicharro Esperemos que sea El primero de muchos De ganado Bien, bien, bien Empezar así Está muy bien Este tag inaugura El marcador Recuerden 1-0 El balón Cambia de equipo Pase peligroso Buena entrada Si señor Ojito Que le cortan El pas Y pueden contragolpear Ahí está, ¿veis? Es lo que tiene que hacer Un delantero Simplemente Meter gol Ya está Acaban de duplicar Su ventaja Y ya están A dos goles He metido Con Kane 49 goles Y no metí más Porque obviamente Al tener los partidos De Champions Tan pegados Pues no pude meter Más goles De 49 Si no Hubiera superado El récord de Messi Pero 100% Javi Fuego Entra en zona Peligrosa Mueve el balón Por las proximidades Del área Vamos a ver Qué pasa Estelante Tira Y no Y no Mira, mira Breakdowns Es un gol De ratón De área Manolo Supo dónde Colocarse Y remató A quemarropa Pues otro doblete Tres partidos Y seis goles Otra conexión Perfecta Sus estadísticas Con el pase Empiezan a ser Muy notables El árbitro Mira al reloj ¿Cuánto queda? Un par de minutitos A unos les parecerá Mucho Y a otros Muy poco Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos Con la narración A ver, a ver Ahí acampado El contraataque Se ha quedado En nada Bueno, pues llegamos Al descanso Con 3-0 En el electrónico Bien, bien, bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos con la segunda parte Por el bien del fútbol Esperemos que haya más igualdad La ocasión está ahí El cuero llega al área Que estira Vale, calma Aitor García Se está acercando con peligro Ojito con ese pase Ah Rompí paga muy pronto Tenía que haber seguido corriendo recto Vamos a aguantarles Ramón Folt A ver si la pierda ellos solos Vaya por completo en el pase Mete un balón en la zona de peligro Mete un balón en la zona de peligro Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Bueno, los aficionados se preguntan Que estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio para el equipo local Antonio, gracias Pase a la zona de peligro Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Ay, qué malo La afición ya hace rato Que se está impacientando Y aunque es lógico que exprese su descontento Hay que decir que eso tampoco ayuda al equipo Javi, fuego Palón perdido Ah, mierda Vale, es nuestra Calma, calma, calma ¿Conseguiremos ganar los dos partiditos o qué? Falla el pase y lo recupera el rival Ah, 2-3, perdón Nino Pon balón a la zona de peligro Ese pase no llegará a su destinatario Javi, fuego Unai, merina Se ha lanzado el solitario de momento Está imparable Javi, fuego Pase peligroso Chuta La que acabo de fallar Esa fuera su intención La que acabo de fallar, tío Qué pena, eh Aitor García Pablo Pérez Javi, fuego Pablo Pérez, tío Pues el futbolista abandona ya el CESC Ay, mira, tío Qué cantada podría haber sido del portero si este la llega a meter Cierto, vaya mierda de remate de cabeza, eh Ramón Ford Antoni López Pere Milla Pase con mucho peligro Pase que se adentra con mucho peligro Que se cuece por ahí abajo, Antonio Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo Gracias, Antonio Buenas de balón, buena Y despeja el peligro Aitor García Uy, uy, uy Me juego lo que quieras A ver, se balona la espalda en la zaga Se acerca peligrosamente Eso sí que es lanzarse por todos y conseguirlo Venga, va, cuatro Venga, va, cuatro Venga, va, cuatro Vaya repaso le están metiendo a sus rivales Hoy no están pa' tonterías Están jugando mejor Se nota en el marcador Este partido parece cosa de un solo tipo Os digo, gente, que quiero Intentar ganar la Liga con Sporting Que no Todavía tenemos nuestras oportunidades El armario futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Vítores Escuela de cambio Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Aitor García Podría haber una buena ocasión Corta el pase Corta el pase y puede haber contraataque Está presionando bien La quiere ganar para su equipo Y el técnico aprovecha para realizar un cambio Ahí lo tenemos Manolo, el jugador ya se marcha Y entra a su compañero a tratar de apoyar el juego del equipo Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración El cuero llega al área El pase no le sale como esperaba Javi Fuego Pablo Pérez ¿Cuántos minutos por delante Ruiz? Minuto 87 de partido Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos hermano No te alejes mucho por 6 novedades Antonio La bola va al área El remate Ya nos quedamos fallando Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Y entramos en el descuento ¿Cuántos añade Ruiz? Veo 2 minutos en el cartelón Bastante razonable Teniendo en cuenta como ha ido todo He entendido, gracias Pasa la zona de peligro Puede sacar un centro Gol, 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 gol Propio tío Tío, por qué Ah no, no tío ¿Por qué tenemos que encajar En todos los putos partidos tío? ¿Por qué? Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido Pase con mucho peligro Bajo la lluvia ¿Ha sido el hombre del partido? Me cago en mi vida Joder No quieren que seamos el hombre del partido Tío, lamentable Lamentable Vale, a ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estamos Ah, con un partido más que los dos de encima Vale Vamos a decir Estamos bien Pero no lo sabemos Vale, tenemos 69 de media Eso sí Hemos subido media, gente Hemos subido media Que bueno, esto realmente iría en otro vídeo Pero bueno No pasa nada Bueno, 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 bueno Vamos allá, vamos allá Hemos hecho todo bien Vale, seguimos con los mismos puntos que estábamos Pero vamos terceros y vamos muy bien Hemos subido un puesto, por cierto